Hay una cosa que a mí me parece importante. Yo siento, por ejemplo, que con relación al tema de cadena, a mí me molesta mucho la posición de la fiscalía y le voy a contar por qué. ¿Por qué? Porque el fiscal Daniel Hernández lo que ha querido en el proceso, yo no sé si ustedes lo han podido dilucidar entre líneas, es darnos a todos la impresión de que Álvaro Uribe Vélez no es responsable de absolutamente nada. Sí, sí, lo dijo. No porque Iván Cancino sea un actor ni porque Diego Cadena sea un actor, sino porque la fiscalía de Daniel Hernández, del fiscal Barbosa detrás, lo que quiere es dejarnos claro que Álvaro Uribe no tiene ninguna responsabilidad y para mí eso es absolutamente inaceptable. Aquí la única persona que ha perdido y que ha sido derrotada ha sido Álvaro Uribe Vélez, porque finalmente, María Jimena, la justicia en realidad tomó una determinación que se demoró casi 20 años en tomarlo. Y si bien es cierto, los procesos penales no se refieren a acumulaciones históricas. Por lo menos la Corte Suprema de Justicia sí nos advirtió que con elementos absolutamente objetivos se pudo establecer desde el punto de vista cautelar, porque es bien importante advertir que aquí no estamos frente a una sentencia condenatoria Álvaro Uribe Vélez, sino una medida provisional que se acoge a fines constitucionales, tenía la Corte Suprema elementos materiales suficientes, objetivos para establecer que era válida una medida de aseguramiento en contra de él. Entonces, a mí el proceso penal de Diego Cadena, más allá de la intervención de Iván Cancino, a quien respeto y que sé que es un muy buen penalista y que además ha sido sometido a unas críticas desproporcionadas que no comparto, me parece que en realidad lo que quieren es dejar absolutamente solo a Diego Cadena para establecer que él es el hilo más delgado de una línea organizacional cuyo absoluto determinador es Álvaro Uribe Vélez. Y en eso el fiscal Daniel Hernández fue muy enfático varias veces en la imputación, una imputación entre otras cosas muy mediocre, pero nos hizo saber que Álvaro Uribe Vélez en varias oportunidades no tenía nada que ver con Diego Cadena. Y eso me parece infame.